¿Con quién tengo que hablar para que me den entradas para el Mutua Madrid o venir para el festival de música BBK? Con... Yo sí, o sea, yo al trabajar en la cadena SER soy casi periodista ya, ¿no? Llama al 010. ¿Quieres que haga una crónica de algo? Mmm, vale. Dime un tema. El que tú quieres. De política internacional, de... Me suba lo que tú quieres. Háblame de la crisis energética. Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. La crisis energética galopa, galopa fuerte y hay hogares. Es verdad, hay hogares que no, lamentablemente, no pueden hacer frente a los gastos que les desempeñan el consumo energético. Y luego por otra parte de la ocupación de Putin, Putin. Todo... ¡Hijo de puta! Como no, hombre, no. Hay que respetar la diferente idiosincrasia europea. Aunque Rusia... ¿Hasta qué punto? Eurasia. Todo uno. ¿Esto es la misma crónica o han sido varias crónicas a la vez? Vamos con deportes, ahora. ¿Sabes qué podemos hacer? Enchufar el león. Dale. Sastre y Maldonado. Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Por ahí digo cosas de Zeta, no sé qué, me animo. Yo también a veces... Gema no solo habla de Zeta. Estirando el chicle de trabajo, pero no me dejan salir... No sale tú, ¿no? No sales en estirando el chicle. No, ya sale el buenismo bien. En estirando el chicle. No sale. En estirando el chicle sale. Eh... Tú lo produces. Sí, pero no sale. ¿Te crees que yo soy gilipollas o qué? No... ¿Qué te pasa? Yo qué sé, tío. ¿Para qué quieres entradas? Para el Mutua Madrid Open. Vale. Para ir a ver el tenis. Yo creo que tú, en la cadena SER, conoces a gente que te pueda ayudar en ese trance. Yo no soy... Esa ventanilla no es aquí. Es posible. Bueno, pues entonces ya me dirás. ¿Y con quién hablo? ¿Para lo del BBK? Bueno, el BBK... No lo sé. ¿Qué tú quieres ver a Django? Tengo que hacerte unas llamadas. Con los de Cultura igual, ¿no? Bueno, no sé. Ya preguntaremos. ¿Y hago yo la crónica? ¿Tú te llevas bien con Pepa? ¿Hablanes? Sí, la verdad que sí. La mejor, Pepa la mejor. Igual, Pepa tiene mano ahí. ¿Pepa la mejor? Igual tiene mano. Pepa la mejor. Bueno, vale. Pues díselo. Si lo estás diciendo tú. Bueno, pero no. A mí no me digas lo que tengo que hacer. ¿Quieres que te meta un dedo? No, no, no. Por favor. Aparte eso es cuando alguien ha hecho algo bien, ¿no? Claro. Bueno, pues tú estás empezando con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho... Desde luego. Hola, Sastre. ¿Tú veías Noche de Fiesta? Se llamaba el programa aquel. José Luis Moret. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Sabes? Mira, claro que me acuerdo. Y de hecho, una... Yo empecé ahí, ¿no? Una efeméride que yo he descartado, pero a la que la he sacado... ¿Para hoy? Sí. Es que tal día como hoy, de hace una pila de años, no sé si nació o murió o algo así, un ventriloquo. Ajá. Ventriloquo. Sí, es perfecto. ¿Lo he dicho bien? ¿Puedes decirlo una tercera vez? Entonces... Eso es, sí. Que te meten la mano por detrás. Bien. Pero bueno, pero bueno, ¿cómo estás así de loco? La verdad que cada vez que puedo me meto cuatro rayas de ketamina. ¿Qué? Pero bueno, por favor, hombre. En este momento, déjame hacer un paréntesis. En este momento, si no están viendo el video podcast y están escuchándolo a través de cualquiera de las plataformas de audio, sobre todo ser podcast, son muchas, le recomiendo que vayan al video, porque en este momento tiene su mano izquierda levantada, como si está a punto o de hacer de José Luis Moreno o de cantarla internacional. Siempre lo cogen así como de, bueno, os presento aquí al señor Olot. Señor Olot, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, cada vez que puedo compro cocaína y me la meto delante de mis hijos. Pero el señor Olot, por favor, hombre, delante de sus hijos que lo dan por culo. Hombre. Yo ni siquiera estoy seguro de que sean míos. Pero bueno, Olot, ¿qué cosas tiene usted? Era Mari Carmen y sus muñecos, ¿no? Mi mujer, mi mujer me lleva a ti eso, la jodida. Pero bueno, tiene una mentalidad bastante antigua el señor Olot, ¿verdad? Sí. Anda que te dan por culo, maricón. Pero bueno, sí, yo no soy ni siquiera homosexual. Anda que no, con la pinta que tienes de media mierda. ¡Olot! Sí. ¿Dónde me quieres llevar? Que tal día como él, pero hace una pila de años. Muchos. Nació o murió, no me acuerdo, un ventrílocuo cuyo nombre artístico era el señor Wences, pues se llamaba Wenceslao, no sé cuántas, Moreno. O Moreno, no sé cuántas. Que era tío de José Luis Moreno. Lo llevan en los genes. ¿Los Moreno? En esta rama de los Moreno, digamos. Cada vez que nacen, en vez de hacerle la prueba del talón, les meten un dedillo por el culo y prueban a ver si el chiquillo ejerce haciendo... ¿Si mueve la boca? Dicen, este va... Este para la tele. No, si mueve la boca es mal. Porque la virtud del ventrílocuo es que hable sin mover la boca. Ya, pero tampoco puedo asigirle a un recién nacido. Bueno, tú quieres una prueba de ventrílocuos. Que de repente, imagínate, haces así, me hace el crío. Y te sueltas un monólogo sin mover los labios. Invítame a zonas primero, le diría. Miguel. Oye, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy bien. Estoy cada día más contento de pertenecer a esta gran familia que es la Sociedad Española de Radiodifusión. Imperio del Monopolio. Aunque en nuestro caso no se radiodifunde por ningún lado porque se... Bueno, sí. Se platadifunde por ser podcast, por ejemplo. Sí, pero eso no es radiodifusión, entonces. No, como plata. Por onda larga y todo eso, por onda corta. No, pero a veces suenan promos nuestras en la radio convencional. Sí. Te he dado, perdóname. No, perdóname también, por favor. Eh... Ya está. Sí, hasta aquí. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Oye, si ocurra alguna otra... ¿Sabes qué? ...impertinencia. Eh... ¿Tú sabes que ha empezado el juicio en Nueva York por...? A Donald Trump por intentar sobornar una actriz porno para que ocultara su relación. Y entonces... Se llama, de hecho, discúlpame, Stormy. Stormy Daniel. Stormy. Sí. Me hace gracia que es como... Atormentada... Atormentada Daniels. Sí. Bueno, entonces... O tormentosa. O atormentada, ¿no? No, eso sería Stormed. Y fíjate que yo creo que es Stormy con N, eh. No, no, no es Stormy. ¿Es con M? Bueno... Seguro, seguro. Vale. Un poquito, la verdad. Vale. A favor, nuestro servicio de documentación, si en algún momento... ¿Es Stormy? Como de... Con M, con M, sí. Con M. Con Stormy. Pues es atormentada o tormentosa. Tormentosa, tormentosa. Daniel. Vale. Bueno, entonces... Lo que le dicen, discúlpame, algunos a la máquina traga perra, ¿no? Voy a decir a tormentosa, me da algo hoy. ¿La llaman tormentosa? Entre otros muchos nombres. Yo es que el mundo traga perra, fíjate que no lo tengo muy tocado. No, yo tampoco, pero vivo en sociedad. Bueno, pues yo vivo en sociedad, pero nunca me he fijado en que alguien llamara tormentosa a una máquina traga perras. La mil problemas. Traga perras es la de las tres manzanas. Yo tomo el botón Facundo el otro día. Ah. Pero no en el podcast, eh. O sea... Bueno. ¿Quieres que contemos...? Cuéntalo, cuéntalo. Bueno. ¿No puedes decir la marca ni modelo? Diré lo que yo quiera. ¿A que te llevas un guantazo? ¿A que no? La verdad es que no, jamás te lo llevo a ti eso. Eh... A menos... Bueno, es igual, es igual. No, no, no. Bueno, yo... El BDSM, el BDSM de puertas para dentro. Voy... Andando. ¿Cruzando el río? No. ¿Sabes que te quiero? Hoy va a ser difícil, eh. Voy andando por la calle. Centro de Madrid, calle Toledo. Yo venía del gym. Sé que no se me nota, pero yo voy, por lo menos tener voluntad. Y entonces, oigo un... A lo que, por supuesto, no me giré. Pero al ser ese... ¿Puedes hacerlo otra vez? Pensé... Miguel. Pero dije, a ver si estoy todavía en esa fase de la relación en la que todo me suena a Miguel. Y no me giré. Entonces ya se puso el coche. Un coche bueno, he de decir. Eh... Coche... A mi lado y paró. Bien contaminante. Y... Se joda Greta. Me giro al volante Miguel Maldonado de copiloto Facu Díaz. Así es. Y fue el momento en que Facu y yo nos conocimos. Así es. Creo que... Fue bonito, fue bonito. Nos caímos bien. Y luego llevabais una caja donde cabría el cadáver de una persona. De hecho, yo di un nombre que no voy a reproducir aquí, por supuesto. No, por favor. Que llevabais en el maletero del coche. Sí, una... Un... Mobiliario. Bueno, esto lo dices tú. ¿Lo montasteis? Sí. ¿El mueble? Yo no, claro. A una persona... A la que le pago. Pero tú ves carpintería japonesa. Sí, pero eso no tiene que ver con montar muebles de... ¿Te pone nervioso? Escandinavos. Yo ya puedo delegar eso en espirros. Vale. Lacayos. Masillas. Bueno, ha empezado el juicio en Nueva York, el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos. Contra la tormentosa. Eh, no. Es contra Donald Trump. Ah, bueno, sí. Trump. Pero ella va contra él. Eso es. Y entonces, la primera fase del juicio consiste en que el tribunal, de acuerdo con la defensa y la fiscalía, tienen que escoger de los... Creo que fueron más de 100 candidatos, tiene que quedar 12 para el jurado. Y una de las pruebas... Bueno, la primera prueba que les hacen a todos es un tipo test. Yo me impreso el tipo test. ¿Lo hacemos? No, pero algunas preguntas es que son 41 preguntas. No, de luego son muchísimas. Por ejemplo, te preguntan, dime a través de qué medios de comunicación te informas. Y pone, en la misma categoría, New York Times, Wall Street Journal, Facebook, Google, y TikTok, una red social. Yo no miro las noticias. Y tú tienes que poner. Algunas son de contestar. ¿Te dan ellos las secciones? En algunas, en otras no. Por ejemplo... Nada de libre albedrío, ¿no? No. Bueno, en la pregunta 5 te dicen, esto es determinante, por esto te pueden anular e impedir que seas jurado del juicio de Trump. ¿Estás casado? ¿Tienes niños? Y luego hay una que... Un segundo. ¿Y qué es lo que te inhabilita? ¿El sí o el no? Eso no se sabe. La acusación puede decir al juez, este está casado, o tiene... Está casado en terceras nupcias. Este no me vale. Esto es arbitrario. Fíjate, tan arbitrario como la que ha... Es casado en terceras nupcias. Señor más antiguo. Sí. La pregunta 11 dice, ¿escuchas o ves podcasts? Nada. Como si fuera algo sospechoso. Y la 12 va si escuchas la radio. ¿Y qué programas escuchas? Primero preguntan por los podcasts y luego por la radio. Ojalá uno que diga, la vieja y la queque. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Hay muchos públicos hispanohablantes. Y luego también preguntan si formas... Son internacionales. Y los queremos mucho. Sí. Vale. Yo más. Bueno, eso lo dices tú. No es que son amigos míos. No lo conoces. Si perteneces al movimiento QAnon, a los Proud Boys o a cualquier otra organización. Nazi. Bueno. Me llama la atención esto. QAnon no es nazi como tal, solamente nazi del misterio. Nazis del misterio. Misterioso. Eso está bien, sí. Nazi de... Vamos a Monserrata por el Santo Grial. Y fueron, y fueron. Está muy bien uno de los últimos podcasts de hoy en el país. Entrevistaban a Javi Salas, que es un compañero del país que trabaja todas estas teorías de la conspiración. ¿Por qué tienen tanto éxito? Y hay una teoría que me gustó mucho, me llamó la atención, que se llama pasión asimétrica. Significa que el negacionista vive exclusivamente para esto. Le pone tal pasión a su idea para desmontar todas las verdades científicas o todo aquello que la ciencia ha podido demostrar, que son los primeros, por ejemplo, en poner una referencia de algo en Google. De forma que cuando ocurre algún acontecimiento, llegan antes todas las noticias, los bulos, vaya, lo que desmonta la información oficial, digamos, que es la información oficial. Y por eso es una de las teorías que explica por qué se multiplican tan rápido, por qué la gente da tanto pábulo a muchas teorías de la conspiración. Vale, vale. Me pareció muy... Interesante. Interesante. Interesante, sí. Yo siempre he pensado más que era por la sensación de ser especial que te da, de tú ir por la calle y diciendo, ay, esta gente no sabe que los pájaros no existen. Claro. O ir con un papel de albal, con un embudo de papel de albal en la cabeza. Eso ya no lo hacen, hombre. Bueno. Algunos sí. Es que algunos sí. Pero, ¿ves? Es que algunos sí. Es interesante porque aquí se podría hacer el meme este de... El de... Se ven dos manos estrechándose. Sí. Y de un lado una cosa y de otro lado otra. Entonces, de un lado podría ser conspiranoicos que están... ¿Eh? Sí. Y del otro, yo. Yo. ¿Tú? Porque yo no soy conspiranoico. Pero. Pero. Ahora. Esa es una muy buena categoría. Están los conspiranoicos, sí. Yo no soy conspiranoico, pero. Pero. Ahí está Miguel Maldonado. Que nos... Que nos escuchan. Eso es... Es un hecho. Quiero decir, esto no... Pero. Y sabes que... Si... Esto es un micrófono. Si te zumba al oído... Están hablando de ti. Te escuchan con el láser de la NASA. Esto es la pintada mítica que había. Pero en serio, o sea, quiero... Yo no... O sea... Tú no eres de la conspiración. Pero. Pero que no se escuchan es un hecho. Sí. No se escuchan. Todo el rato. Pero ¿quién? Ellos. ¿Quiénes son? Pero ¿qué? Dame un nombre. No me quiero meter en problemas tampoco. No... Pero la inteligencia... A mí me están buscando a día de hoy. Para matarme. ¿Para matarte? ¿Quién? Casa Real. Me pasa a mí por pregunta. Casa Real. O sea, hoy toca episodio de meterse con la Casa Real. Jamás. Ya. Sabes que me une una estrechísima relación con ciertos miembros de alto rango de la Casa Real. Tienes miedo de que la reina pueda presentarse delante de ti y... La reina ahora mismo tiene una potencia física equivalente a un luchador peso welter de MMA. Esto es así. Está más fuerte que el vinagre. Máximo respeto a la reina. El rey está un poco más fondo. Un poco más de powerlifting. No le vendría mal. Ahora ponlo de Félix. Tendríamos que empezar a pensar qué hacemos en la fiesta de final de temporada de Sestre y Maldonado, ¿eh? Porque podemos... ¿Para hacer un arroz? Bueno, hay que hacer un arroz, pero... Lo hago muy bueno. Hay una cosa que ahora Carlos Córdoba cuando ha entrado casi casi a destiempo me ha recordado, que es que tenemos una puerta que utilizamos muy poco. Es verdad que una vez entró un abogado... ¿Quieres decirme algo, Miguel? Una vez entró un abogado y ya no ha entrado nadie más. Y a lo mejor de cara a final de temporada... Ah, el que trajo la ruca aquella. ¿Cómo, perdona? El que trajo la ruca aquella. Mi amigo Carlos. No nos vamos a pelear. Podríamos darle un poquito de juego a esa puerta y hacer que, y sobre todo de cara a los programas finales, fuera apareciendo gente. Pero gente increíble por esa puerta. ¿Sabes? Mira, no. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Uno, porque me sería, francamente, molesto que aquí fuera apareciendo gente a interrumpir. A tocarme los cojones. No, no sería interrumpir. ¡Hola, chicos! ¡Cállate! ¡Vete de aquí! ¿No te gusta el factor sorpresa? ¡Tonto! Le diría. Sin girarme siquiera. ¿Sin girarme? ¿Sin saber quién es? ¡No vengas a joder! Le diría. ¿Sin saber quién es? ¿Si es el director general de la cadena SER? Pues que no venga a joder. Que estoy aquí trabajando para él. O sea, encima de... ¿Eh? Encima va a venir aquí... Para él. Como... ¿Eh? Si estuviera... ¿Eh? Ya está bien. El director general de la cadena SER, hombre. Como lo vea un día, se lo voy a decir bien claro. Él nos ve... Máquina. Gracias por todo, Don Ignacio. Cuando quieras le meto un dedo por el culo. ¡No! ¿Cómo le vas a meter un dedo por el culo al director de la cadena SER? ¿Eh? Esto me recuerda a otra cosa. Eh... He dicho cuando quiera. Él. No voy a hacerlo yo. De eso, perdón. ¡Ah! Y el otro. ¡Cago la leche! Estaba en medio de un zoom con los accionistas. ¿Te imaginas del otro? Este año hemos aumentado de... ¡Ay! Las mil hechas jodidas. El Maldonado. ¡Qué tremendo! No, cuando él quiera. Que me diga. Ahora cuando acabe el zoom. Me metes un dedo por el culo. Hay que pedir, sí que tenemos que hacer un llamamiento desde aquí a los directivos, a quien sea, a quien tenga un puesto de responsabilidad donde sea, que por favor en los teléfonos no tengan sonidos raros cuando reciben mensajes. Ah, tú estás con esto, estás... Sí. A mí esto me ha... Voy a contar también otra cosa. Estoy contando todas nuestras interioridades, las que se puedan contar. El otro día, ayer, Miguel y yo tuvimos una reunión en un despacho importante de la cadena SER. Bueno, es normal que los jefes quieran saber sobre... Bueno, en realidad fue sobre algo menos trascendente, pero la reunión era importante. ¿A cierto punto? ¿A cierto punto? No, la reunión era importante. Era con una persona muy importante del staff de la cadena SER. Por tanto, de España. Y en un momento de gran complejidad en la reunión, donde había algún silencio tenso... No hubo ningún silencio tenso. Silencio tenso. Sonó un pato. Sonó un pato varias veces. Sí. Nos miramos, porque primero el sonido era... El ruido era confuso y podían ser cualquiera, podían ser muchas cosas, hasta que adiviné que era un pato. Y en un momento en que la discusión estaba... Estaban discutiendo. La conversación discurría por una parte seria, porque a veces también hablamos de cosas serias. Había un pato que no dejaba de sonar. Entonces yo me giré y le dije... Es que no quiero decir el nombre, pero dije... Monse, ¿de verdad que tienes un pato en el teléfono? No, no. Dije, ¿hay un pato en tu despacho? Y ella me explicó que es que tiene un pato cada vez que le suena un mensaje. Lamento... Monse no tiene por qué ser Monserrat Domínguez. Lamento dejarte como un mentiroso. No, pero fue así. Pero en ningún momento ella reconoció tener ningún sonido de pato. ¿Y de dónde venía el pato? No sonó ningún... Es que Sastre no sonó ningún pato. Sonaba un pato. No sonó ningún pato. ¿Qué era? El teléfono vibró, pero estaba puesto de otra forma que... Sonaba un pato. No era un pato, era una vibración extraña. ¿Me estás dejando con el culo al aire porque estoy aquí diciendo cosas de la dirección? Los teléfonos vibran a veces por las discusiones que se encuentren. Suenan como un barco saliendo. ¿Miguel? O puede ser que... ¿Que era un pato? A veces parece un barco. Pero que tiene un pato en el teléfono. No tenía ningún pato que era una... ¿Pero estás haciendo eso tan rastrero? No va a haber segunda temporada de Sastre y Maldonado. Ojalá tuviera un pato. Habrá una segunda temporada de Maldonado y Monse. Un pato de verdad. A mí, si me hicieran director de cualquier sitio, haría algo así. ¿Tener un pato? Tener un pato, de repente. Pero en el despacho físico. Suelto por el... Sí, sí. Como en Friends. Un pato. Que se llamara Doctor Pantalones. Y que la gente de repente dijera, no, ¿hay un pato en la redacción? Y yo, sí, es el Doctor Pantalones. Pedirle cita. No sabe hablar. Es complicado. Le haría una aplicación para que la gente pudiera pedir cita con él. M de conmigo. En plan, de siquiera yo estoy conmigo, primero que sea con el pato. Y el pato. Un pato. Por eso creo que a lo mejor llegarás muy lejos. Pero igual a directivo, de la cadena SER, pues lo tienes más complicado. Bueno. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? ¿Por qué? ¿En serio, por qué? Hombre, porque tener un pato pues no parece... ¿No? ¿Tú te imaginas... ¿Tú te imaginas que a mí me dan el hoy por hoy? Sí. Y te mantienen a ti de subdirector y yo diciendo... ¿Esto cómo va? No. No. ¡Buenos días! Y tú, Miguel, no se dice así. ¡Calla! No, si tú eres el director, tú mandas. ¿Cómo darías la hora, tú? No daría la hora. Ah, porque tú vienes de la escuela de pino. Claro, díte la hora. Soledad del pino. Entonces, ¿sonarían los... ¿Habría pitos? No habría pitos. ¿Y señales sonarían...? Habría pitos en mis insultos, solamente. Vale. Entonces, ¿a las ocho empezaría el programa cómo? Ya estamos aquí. ¿Y luego? Y diría... Y diría, vamos por la punta. Eso sería lo único que diría. A las ocho. Porque yo a las seis no voy a empezar el programa. Tampoco tengo yo que... Me tengo que poner yo a las seis. A ver la radio. No, no. A las seis no hay nada ahí. Ah, música. Y lo musical. Y lo musical. Marchas militares. Marchas militares. Marchas militares. Y coplas. Y... ¿Y tú a qué hora te pones? Mientras ya arranca el consejo de ministros, todo no sé qué. España en marcha. En guerra con Irán. Y a las ocho y cuarto, ocho y media... ¡Buenos días! Tampoco a una hora puntual, sino a la hora que tú... Según el día, según el día, según el día. Según el día. Tú ahí, buenos días y... Y nada, ya empezar por la punta. Vale. Y... Y que entre gente a... Y de mí qué vas a querer. A decirme cosas. ¿Te preparo un algo? ¿Querrás un café? Un... No, tú aparecete de vez en cuando. Vale. Y digo mis cosas también. Lo que tú vas a ir oportuno. Vale. Tú no. Tú solo deportes. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Cuándo empezamos con esto entonces? Eh... Hay que hablarlo con... Con Ignacio. Cuando vayas a tener la reunión con él... ¿Sabes qué es lo peor? Que habrá un día que nos encontremos tú y yo juntos a Ignacio cara a cara. Y nos dirá... He visto el último podcast. Qué graciosos estáis. Encima, la verdad que es un señor hipereducado. Es un señor que es la elegancia personificada fuera de coñas. Más majo. Más majo. Madre mía, qué chaval más majo. Chaval no es un chaval. Es un señor. Es un señor. Es un dandy. No sé por qué he dicho eso. Es verdad que es guapo. Es verdad que tiene puerto de jefe. No le hace falta ácido hialurónico porque... Es como un caballo árabe. Perdona. Don Ignacio es como un caballo árabe. Es pura raza directiva. Sí. La verdad que ha nacido para ser... Para mandarnos. Y sus chiquillos si los tiene... Una estirpe noble. Serán también directivos de... O de Endesa o de lo que sea oportuno. De lo que ellos quieren. O de Amazon Europa. Son gente que están ahí una estirpe de directivos. Y si lo tienen dentro y lo saben y no van por ahí... Alardeando porque son gente que dicen... Evidentemente... Les sale de natural. Porque claro. Evidentemente. Y le trilla mucho el pelo, efectivamente. ¿Quieres...? Buena musculatura. Buen tren inferior. Por supuesto, buena dentadura. ¿Quieres contarme alguna efeméride? ¿Ya? Sí. ¿En la hora ya? Es que... 2-2 me acaba de decir Gema. Bueno. No, no. Pero podemos alargarlo más. Yo tengo otro dato para ti. Ah, pues venga. Pues venga. ¿Sabes? Esta semana ha sido noticia que el gobierno quiere empezar a hacer un poco más estrictos los requisitos para que consideremos a algo una universidad. Te voy a hacer un dato. Es que sabía. Es que lo sabía. En 25 años, en España se han abierto... 32 universidades. 27 universidades. Dime cuántas de estas 27... No son capillas católicas. Cero. Dime. Dime. ¿Cuántas de estas 27 universidades, campos universitarios, son, crees que son públicos, de los que se han abierto en 25 años, y cuántos privados? Yo creo que son el 100% privados. Acaba usted de llevarse el coche del programa. Dudo que sea mejor que el mío. No, la verdad que no puede serlo. Un coche de muleta. Pues entonces el coche para mí. Perfecto. ¿Quieres llevarte el león? Es que... Cuando acabemos con el programa, habrá discusión con quién se lleva el león, ¿eh? No, se quedará aquí en la cadena SER. No, en la cadena SER no se queda. Se lo regalo yo a Don Ignacio. Que no es tuyo. Don Ignacio. Que no es tuyo. De rodillicas. Don Ignacio. ¿Me quedaré así hasta que lo coja? ¿Lo cogerá y haré? ¿Estará enchufado o apagado el león? ¿Eh? Cuando se lo vayas a hacer, ¿estará enchufado o apagado? Enchufado, enchufado. Vale, perfecto. Universidades. Universidades es un tema que a mí son... O sea, ahora mismo las que se abren o las que se han abierto de forma reciente. Prives se dividen, yo creo que en un 80% en chiringuitillos ultracatólicos y otros son chiringuitillos ultraliberales. Pero no de los de irse a swingers. Sí, liberal de otro sentido. De otro tipo. Entonces, es un caldo de cultivo que a mí me gusta muchísimo. Porque, por ejemplo, en Murcia hay una famosa, que es la UCAM, que hace ya mucho tiempo que está abierta, y que se han hecho un nombre a base de comprar deportistas. O sea, bueno, no es que se lo compren, no es que llegan y digan, ¿cuánto vale Lidia Valentín? No sé, ¿cuánto vale Lidia Valentín? Es campeona olímpica de halterofilia, es muy máquina realmente, está muy fuerte. Pero que tienen como equipos. Sí. En fin, la UCAM. Está ahí en La Ñora. La Ñora es un pueblo de Murcia. Hay una noria árabe. Fíjate, si tiene Murcia historia, que luego dicen que somos unos paletos. Pues tenemos hasta un teatro romano en Cartagena. Y un señor que fue piloto de aviones. O sea que, en fin. Y el caso es que la UCAM se hizo conocida durante la pandemia, porque el que era rector, que era el señor Mendoza, que en paz descanse, dijo en un momento... ¿Estás seguro que ha fallecido? Casi seguro. Vale. Casi seguro. Dijo en un... Porque dijo que nos metían microchis. ¿No te acuerdas de uno que dijo lo de los microchis? La verdad es que no, pero... Y que estaba Satán por todas partes. No. Y la gente... Es que no lo dijo solo un señor, yo creo que esa teoría la comparte más gente. Ya, bueno, pero no son restores de universidad. No, es verdad. Es singular. Y la gente, en el resto del estado, dijeron... Madre mía, pero esto es un disparate. Y los que éramos de ahí dijimos... ¿Qué crees tú que no...? Fue como cuando tú... A vos tienes un perro, que tú ya lo conoces mucho, y sabes que es un perro que tiene un mal carácter. Y... Y la gente... Y no... Y dices tú, no, así no... Ya. Así fue. Vale. ¿Querías acabar en algún lado la reflexión sobre las universidades? Que las cierren todas. No, hombre. Todas. Miguel. Todas cerradas. Públicas, privadas, todas. No. Las que sean de antes de 1800 se quedan abiertas. Vale. Las que no... Fuera. Tal día como hoy... Nosotros podríamos hacer una universidad, eh. Universidad Maldonado. Tengo que dar una vuelta a esto. No creo que se pueda hacer así de fácil, ¿no? Bueno. No lo sé. Tal día como hoy... Si tienen que endurecer los requisitos, es porque alguien reconoce que son demasiado laxos. ¿A ti qué si te gustaría endurecer algún requisito? Anda. Miguel. Tal día como hoy, pero de 2004, en el Reino de España, José Luis Rodríguez Zapater jura como presidente del gobierno. ¿Te acuerdas de Zapater? Sí. Que ahora va por ahí hecho un rogelio. El 17. Está bien, hombre. Hay que nacionalizar los medios de producción. Como usted, José Luis. Tranquilo. Fue una posesión el 17, ¿no? Eh... Hoy... Juló. Juló, dijo... Juló. Claro, el rey fue y le dijo... ¿Quieres decir que no prometió? Y le dijo... ¡Jura! Y dijo... Yo creo que prometería, ¿no, Zapatero? Bueno, no sé. Lo que él considera por tu nombre. Y el 18 retiro las tropas de Irak. Al día siguiente... Es verdad. Si fue nada más llegar... Ya entró con todo, eh. Veinte años, eh. Para lo tranquilo que era. Mira. ¿Te acuerdas que era muy tranquilo? Ahora no. Ahora está... Todo desatado. Ahora hace... A puro marxismo del mismo otro loco. Es un activo electoral para el Partido Socialista. Que como activos electorales... Como le encuentra a Leguina por la caña le dio un cabezazo, dijo el otro día. ¿Así lo dijo? Sí, hombre. En un podcast que estuvo invitado. Dijo, Leguina, que lleve cuidado. Que si me lo encuentro lo reviento, dijo. Madre mía Zapatero, eh. Es verdad que tenía otro talante. ¿Te acuerdas del talante? El talante, hombre. Por supuesto, la ceja de la movida. Claro. ¡Ostras! Es verdad. Serrat. Sí, sí. Y también... Y mucha otra gente. Almobar. Sí. Que de hecho, aún hay... O sea... ¿Qué me pasa hoy? Aún hay facitas que dicen, estos son todos los de la ceja. Como los de la ceja. Muy antiguo eso. Como decir de repente... Muy antiguo. Hay que buscar otra parte de la cara ya. Y el aceite ese de colza, ¿qué? Como bueno... ¡Ostras! Aceite de colza. Muy grave. 82, sí, sí. Qué listo eres, ¿no? Bueno, no es que en el 82 pasaron muchas cosas. El Mundial, el aceite de colza, la visita del Papa... ¿El Papa? La Pantana de Tous. La victoria del PSOE con mayoría absoluta. 82 es un año crucial. El Mundial de fútbol. Lo había dicho yo. Sí, el Mundial de fútbol. Pues dos veces el Mundial de fútbol. ¿Y qué me pasó en el 82? Algo de la OTAN, seguro. Pero de la OTAN no sería en el 82, porque si... No, no, no. Aquello fue... No, no, no. La OTAN yo... Es que no quiero 86. ¿No fue en el 82 cuando entramos en la Comunidad Económica Europea? ¿En el 82? ¡En la CE! ¡En la CE! Pues... Fue en el 86. ¿En el 86 es qué? La OTAN. La OTAN. Y la CE... Lo están chivando. Y la CE... ¡Que me lo están chivando! ¿Pero de dónde sacas tú eso? En el 86 fue lo de... ¿Fue lo de...? 82. ¿Fue el mismo 82? No. Lo de Chernóbil... En el 86 fue también... Ya, pero ahora estábamos en el 82. Y en el 83 nacieron otras personas. Yo. Bueno, pues... España se unió a la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Vale. ¿Vale? Pero ya no era CE. Eh... Yo creo que era CE... No, debía ser CE... Comunidad Europea. Está quedando súper dinámico esto. Y Unión Europea... Y Unión Europea pasó a ser más tarde. Lo que nos dice... Es que el podcast está bien porque es inteligente, digo. Sí. Ahora mismo... O sea, este rato ha sido como... ¿Y qué más cosas se dicen? Lamento repetir referencia de perros, pero esto ha sido como cuando a un perro se le cae una bola de pienso justo debajo de la puerta y está como una hora haciendo así. Hemos estado una hora intentando meter la lengua por debajo de la puerta. El... En el 86... El tratado de adhesión a la comunidad económica, por tanto CE, 12 de junio del 85, aunque entra en vigor el 1 de enero del 86. Y... Ya es... Unión Europea con el tratado de Maastricht, que eso nosotros éramos jóvenes... Legendario, legendario te veo de Mortaello y Filemón llamado Maastricht Jesús. Como si fuera un estornudo. Sí. El mejor. Luego, Pablo, nos conocemos. No uses esta imagen que he hecho del perro... Para ponerla de captura... Espera, espera. Porque te conozco como si te hubiera parido. Entonces, no seas, por favor, no seas tan evidente. Hazmela a mí, que yo no te he visto, que estás mirando el móvil. Sí, atrás lo voy a hacer. Hazme el perro. Tal día como hoy... Quiero que... Hazme el perro puede ser un buen título del episodio de hoy. Tal día como hoy, pero de 1865, fue arrestada... ¿De qué año? 1800... Mary Surrat, ¿vale? Por participar en el contubernio, en el complot, para matar a Abraham Lincoln, el del sombrero. Ajá. ¿Vale? Y entonces yo estaba un poco... Mi capitán. Sí, hombre. Eso no es lo de Robbie Williams. Es un verso de Whitman dedicado a Lincoln. ¿De Walter? Sí. Qué máquina. Pues... He estado investigando un poco todo el complot de este, y hay un dato que me ha hecho muchísima gracia. Todo esto es un complot que monta un señor del sur, esclavista, porque como ya decía, el plan era en realidad secuestrar a Lincoln para dárselo a los confederados y así forzar que otra vez empezara todo el tema de tal y cual, ¿no? Y el plan era... Eran tres. Entonces, él iba a ir a por Lincoln, otro iba a ir a por otro señor, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, y otro iba a ir a por Johnson, que era el vicepresidente. Entonces dicen, vale, pues este día hasta ahora salimos todos para hacer el asunto. Y entonces, al de Lincoln la cosa se le complica un poco, y se lo limpia. El otro llegó a hacerle un poco de daño al tal, pero este último, el que iba por Johnson, ni fue. Ni fue, y he dicho, nada me representa más que ese señor diciendo, sí, sí, hay que matar al presidente, venga, vamos todos. Yo no quiero matar a nadie, la verdad, el otro diciendo yo, la verdad que... Pero cuando haces un plan, siempre hay uno que sabes que se va a descolgar a última hora. Y este, pero es que, es que... O sea, me he visto a mí, haciendo, sí, sí, vamos, venga, vamos, uno, dos y tres, ahora. Y luego... Yo no quiero matar a nadie, la verdad, pobre hombre. Y se fue, y se fue, y no fue ni a por el lodo. Oye, y le pasó algo luego, ¿sabes? ¿Cómo acabó? Ah, no lo sé. Ahí... Dejé de leer. Dije, ya tengo lo que quiero. Sobre esta historia. Sobre esta historia, ya tengo lo que quiero. Yo leo hasta que me interesa, cuando ya me llame, ya está, ya está. ¿Y con las películas y las series haces igual? No, no. Si llegas al final, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que a mí me gustaría dejarlas ahí. A veces las historias, las historias se alargan. Pero bueno. Pues apagalas. Todo tiene que, sí, voy a apagarlo. No, eso no, digo la tele cuando... Ah, no, no, sí, sí, ya... Cuando una peli te canse, pues... Ya lo haré. La apago y ya está. Pero es que me sabe mal. Estuve a punto de hacerlo cinco o seis veces con la de Oppenheimer, madre mía. Y llegaste hasta el final. Vaya, vaya tordo. Pues chico, pues tiene muchísimos premios. No serás... Uff. Sí. Era como un... como un zuruigo flotante. Sí. Pues... Creo que la crítica, el consenso de la crítica no diría lo mismo. Madre mía, pues no había cosas que contar en esa historia y el tipo dice... No había contado ninguna al final. No, no, no. No tiene mucha... Me hace el plano así cerca al... No, cuidado, no. No me la estoy... Al Kilian Murphy. Ay, 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 ay. Yo vi Barbie y en cambio con género no la había visto. El tipo haciendo así. Uff. Madre mía, madre mía. Madre mía. La bomba esta. La bomba, madre mía. No sé lo que vamos a hacer con la bomba esta. Y preguntan, ¿qué vamos a hacer con la bomba? Y dicen, no sé, no sé, no sé, no sé... Pues dura tres horas, ya podría... Ya te digo. Ya, ya. Está así todo el rato. Todo el rato diciendo, ay, no sé, esta bomba que vamos a hacer con ella... Ay, 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 ay. Bueno. Así tres horas. Ajá. Pues voy a apagar el neón. Sí. Te da igual, ¿no? Sí, podría haber apagado hace una hora también. Hombre, no, Miguel. ¿Para lo que hemos hecho hoy? Pues yo me he reído y he aprendido que la... Que España... Es una y no 51. Comisión Económica Europea o Comunidad, Comunidad. En el 85 fue la firma del tratado. Y en el 86 ya empezamos. Y en el 92, Mastri. Y ahora, pues fíjate. Y en el 2004, Zapater. Y en el 2004, Zapatero. Eh... Gracias, Miguel, por... Por tan poco. No. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco. No sé decir nada. Solo sonreír. Yo puedo poner... Yo puedo decir cosas y tú pones la cara correspondiente. Usa... Usa todo de captura, Pablo. Eh... Sastri Maldonado es un videopodcast. De ser podcast y la coproductora. Pues ya está. ¿Ya? Pues ya está. Pues hasta aquí. ¿Cómo has llegado? Hemos acabado, creo, un poco... ¿No? Voy a acabar en alto. Hemos acabado en bajo. Realización sonora, Roberto García. ¿Sabes que era un pato? Que no era ningún pato. Yo nunca te dejaría con el culo al aire. No era ningún pato. Me has dejado con el culo al aire por no meterte con la jefa. No era ningún pato. Pero si he dicho que... Ignacio es como un caballero. Ignacio es un ente. No lo vemos nunca. Con Monse despachamos en el día a día. Ignacio solo nos llama para despedirnos. Producción, Gema Jiménez. Ando un día me llamó para decirme que todo muy bien. ¿Ignacio? O sea, no me llamó tampoco. Me lo encontré y me dijo... Muy bien. Ser podcast y vela en Villa. Era un pato. No era ningún pato. Era un puto pato. Realización y coordinación de vídeo. Llámame. Llámame, llámame. Ane Oskari. Pablo Palacios y Carlos Córdoba. Podría ser un pato eso. Que no es un pato. Pato recién levantado. Redes. Que no. Mariola Sarrión. Que tenía un pato. Y era un barco. Que no. Que era un puto pato. Y presentado por José Luis Sastre y Miguel Maldonado. A ver, llámame tú. No, no. Espera. No, no me llamo. Puedes ver y escuchar este vídeo podcast en Ser Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita.